Como lo muestra la lámina de la presencia yo soy que tienen enfrente de ustedes, es la expresión o es la muestra de cómo la vida nos llega, digamoslo así, alimenta al cuerpo y alimenta nuestro corazón, nuestros pensamientos, y nosotros activamos ese latido del corazón a través de las venas, las arterias, la respiración llena nuestros pulmones y esa energía recorre todo nuestro cuerpo y en específico llega a la mente y la mente por medio del sistema nervioso pues es la que recibe todos los impulsos del exterior y entonces a través de ello los sentidos y a través de los sentidos pues nosotros tenemos la percepción de las cosas, el sistema sensorial y podemos nosotros apreciar este mundo, pero el que está detrás de todo eso pues es la fuente de vida y esa vida es conocida como la presencia yo soy, es la esencia de nuestro existir y es justo al pensar y sentir en ella que esa vida como que se activa, se aviva, se pone disponible para nosotros. Entonces es por eso que las grandes enseñanzas siempre van a hacer que nosotros volvamos al corazón, no desde el sentido romántico y cursi, perdonen que les decepcionen, sino desde el sentido de el poder de la vida. ¿Vamos bien hasta acá? Es muy importante que estén bien, que se sientan bien, que escuchen bien, que vean bien todo lo que vamos a disponerles acá, es momento, si todo está correcto, pues que así queden, que también revisen sus equipos celulares, que estén todos cancelados, durante la actividad pues no se puede consumir alimentos, dulces, pastillas, elotes, ni nada por el estilo, y de tal forma que podamos estar lo más concentrados posibles en esta actividad. Entonces, Alicia querido, me ayudarías a cerrar la puerta para que no haya ningún ruido del exterior. Y, bueno, si ustedes están de acuerdo, si desean participar de todas estas actividades, son adultos, vienen acá libremente y están libres y disponibles, pues nada más esta es la señal para saber que todo está ok, que se sienten bien, que ven bien, que observan bien, que ya cancelaron sus equipos celulares, que no tengamos interrupciones a lo largo de la actividad. Bueno, estamos llevando a cabo un curso que se denomina mentalismo, estamos basándonos en las enseñanzas de Emmet Fox, y el trabajo mental se ocupa de nuestra vida, toda nuestra vida es mental. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ciertos objetivos. El primero es remover los pensamientos negativos y evitar que nos afecten en nuestra vida. El segundo objetivo es construir arquetipos mentales positivos para tu beneficio y para los demás. Tú construyendo arquetipos mentales o visualizaciones claras, tú te puedes ayudar a ti y puedes también apoyar y darle un respaldo a los demás. Vamos a descubrir las leyes mentales que llevan a la manifestación todo lo que se piensa y a realizar la dieta mental para eliminar los propios pensamientos negativos. Si no quieres que algo viva en tu vida, no lo alimentes. Y el primer lugar donde lo alimentamos es mentalmente. Diría un gran maestro de metafísica, no resistáis al mal, no te pelees con lo negativo porque peleándote con lo negativo le das poder. La negatividad vive de la bronca, del conflicto, del espanto, del asombro, de que más personas les den energía. No sé si han oído el dicho, que versas sobre no importa cómo se hable de ti mientras se hable. Bueno, pues eso es justamente lo que ocupan las energías discordantes. Y entonces, ¿qué hacen? Llaman nuestra atención para que nosotros les pongamos más atención, les demos más de nuestra energía. Y mientras tanto, con esa energía nos destruyen, nos quitan nuestro bienestar. Entonces, es importante no resistir, simplemente dejarlos en inagnición. Dejarlos que se mueran de hambre, pues. Dejarlos esos pensamientos que no se nutran de ti para seguir viviendo y seguirte molestando. Sería el caso de una persona, digamos así, una empresa, qué sé yo, que esté afectando a tu comunidad o esté afectando el lugar donde vives y tú le sigues comprando productos. Entonces dirías, ¿por qué le compro productos si está dañando el ambiente, el sistema, mi vida, la sanidad, la salubridad de esta zona? Entonces, así se tiene que hacer con los pensamientos. Así se tiene que hacer con todo lo que no abona en la vida. Y esto comienza justamente a nivel mental. Si tú resuelves algo mentalmente, por añadidura se va a resolver en el plano físico. Dice el mismo maestro, que a lo mejor ya de ustedes saben quién es, ¿verdad? Que lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Los cielos, ¿qué hay en los cielos? ¿Han visto el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Nubes. ¿Y qué más? Estrellas. Estrellas, pájaros, el sol. Aire. Aire. Y el aire es el elemento de la mente. La mente se mueve en el aire. ¿Las emociones? En el agua. ¿La materia? En la tierra. ¿El espíritu? En el fuego. En el fuego, en el sol. Entonces, dice, lo que tú ates en los cielos, quiere decir. En los pensamientos. En los pensamientos, a nivel mental. Será atado en la tierra, o sea. En la materialidad, en el mundo físico, pues. Entonces, hay que aprender a resolver, primero que nada, mentalmente. Yo sé que son muy buenos, triunfadores, multipremiados, exitosos, tijuanenses, empresarios. Echados para adelante. Pero por más buenos que sean, y su capacidad sea tan buena, nunca se va a comparar a la capacidad divina de todo lo que está más allá de nosotros. Y eso es justamente de lo que se ocupa el ser divino, o el yo soy el ser superior. Entonces, esto es metafísica original. Es la metafísica pura, 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 como debe de ser. Cualquier cosa que vean que no es de la mente, no es metafísica. Será otras cosas, pero no es metafísica. La metafísica es mentalista, completamente trabajar en resolver, en tener claridad mental sobre los asuntos. Si hay dudas, ya saben que levantan su manita y pueden participar, aportar, preguntar. Entonces, para trabajar con el mentalismo, nosotros tenemos que quitarnos lo viejo. Quitarnos la vieja o el viejo pensamiento. Los viejos pensamientos, por más buenos que hayan sido el pasado, no nos sirve hoy. De esto versaba la filosofía egipcia, el llamado egipcianismo. Ellos versaban su vida en el río Nilo. Y el río Nilo es un río justamente que viene del norte de África hacia el sur y divide, digamos, hacia África en dos partes, el este y el oeste. Entonces, los egipcios consideraban el mundo de los vivos el lado del este y el mundo de los muertos el oeste, porque el sol nace en el este y se oculta nueva vida. La muerte es el ocaso donde el sol también se oculta. Entonces, el sol, el cielo, era el caso de referencia. El sol era Amon-Ra. Entonces, cuando ustedes dicen Ra, 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 es una porra egipcia. Al dios del sol egipcio, Amon-Ra, los ramones, son, tienen el nombre solar, ¿verdad? Entonces, eso fue heredado nuevamente por un gran maestro de metafísica y decía, el Padre nuestro que está en los cielos. Y se iba al desierto a meditar, justamente para estar solamente con el sol. Porque el sol es justamente la luz que ilumina nuestros pensamientos. Es, digámoslo así, así como nosotros tenemos cuerpo físico, el cuerpo físico de nuestra presencia yo soy, es el sol. Entonces, hay una correspondencia siempre entre esas dos cuestiones. Decía Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos. El pasado, por más bueno que lo hayas tenido, déjalo ir. Deja que se vaya con el atardecer, deja que se vaya con el ocaso del sol, que cuando el sol ya acabó ese día. Y nosotros siempre tendríamos que acabar un día borrando, borrón y cuenta nueva, para el siguiente ser seres nuevos. No llevarnos un problema, una situación, un pensamiento, una idea de un día para otro. ¿Qué les parece eso? Renacer cada día, es lo que creían los egipcios. Que ellos, aparte de la vida, cada día era una nueva vida. Entonces, el pasado es pesado por donde quiera que lo vean. ¿Por qué? Porque representa ya cosas que ya no están más. Y si tú estableces un nuevo pensamiento ante ese pasado, ante esa cuestión del pasado, esa cuestión se va a regenerar. Las arrugas, los rasgos de vejez, son por vivir en el ayer, por vivir en el pasado, por vivir con resentimiento. ¿Por qué? Porque le estás dando la orden mental a tu cuerpo que se quede como estaba ayer. O sea, las células que se tendrían que estar regenerando dicen, aquí me quedo. ¿Quieres que me quede? Aquí me quedo. Entonces, si no lo hacen por un tratamiento mental, háganlo por vanidad. Pero piensen pensando positivamente, con nuevo pensamiento a diario. Dice MedFox, el pasado solo te ha dejado una experiencia maravillosa. Hay que quererlo mucho por todo lo que has aprendido a través de eso. Pero estar con la nostalgia, estar con las cuestiones del ayer, nada. Hayas sido como hayas sido, hay que soltarlo. Dice acá, si te aferras al pasado, se pierde todo lo bueno del presente. Dejas de disfrutar lo que estás pasando acá. Quien vive en el pasado cree que tiene una muy buena razón para vivir así o para creer así. Entonces, dejémonos de razones. O sea, dicen, el que busca encuentra, si ustedes quieren quedarse en el pasado, van a encontrar una buena razón para hacerlo. Y siempre les pregunto a los estudiantes, compruébenme que el pasado existe. Y por ahí sale una estudiante astuta y dice, yo tengo dos pruebas. Dos bendiciones. Pero el tema es justo, que solamente vive en la mente que lo piensa. O sea, ya no tiene una consistencia, pues. Solo en el presente y en el futuro está la esplendorosa realización de nuestras aspiraciones más elevadas. O sea, solamente aquí y de lo que viene a partir de ahora, viene lo mejor. Si nosotros ponemos nuestra mente en eso, del pasado, pues no vamos a sacar nada absolutamente. Lo que nos junta con el presente es una sola cosa. Hay una fórmula justo para anclarnos en el presente. La respiración. Inhalamos. Tú no puedes respirar ayer, no puedes respirar mañana. Entonces, cuando necesites hacer un aterrizaje, toma aire, siente ese aire, guarda ese aire, exhala ese aire por la nariz de preferencia, y en el presente siempre está todo cubierto. En el presente siempre está todo resuelto. En el presente siempre vas a salir adelante. O sea, sí. Pero si tú piensas en el pasado, si nos damos cuenta, cuando pensamos en el pasado, algo pasa con la respiración. Es una respiración distinta. Es una respiración como entre agitada y perdida. Pero cuando tú haces un ejercicio de presencia, ya comienzas a respirar y a darte cuenta de tu respiración. Esa es una técnica que si una persona la domina, se vuelve una iniciación. En Oriente, específicamente en los Lamasterios, los estudiantes, los Lamas, se pasan toda su carrera inicial respirando años, 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 años. Y a través de esa respiración de años, llega un momento en que ya llegan a esa iniciación, que es vivir en el presente. Nosotros que tenemos aquí unos minutos para estar aquí juntos, pues practiquen lo más que puedan respirando y conectando con el presente. Entonces, si hay algo que debes de emprender, alto y respira. Si hay algo que te está abrumando, date un alto y respira. Porque justamente el pasado nos persigue. Y nosotros tenemos que adelantarnos a ese pasado. Nosotros nos tenemos que adelantar a ese karma, a esos karmas, a esos pensamientos, a esas ideas. Y esto se hace por medio de la respiración. Una vez que logran ese dominio, ustedes pueden entonces hacer acto de presencia a través de la práctica o de la conexión con las cosas del presente. Y bueno, el primer ejercicio de presencia pues es estar en el lugar que estamos, ¿verdad? Si estamos comiendo, comiendo. Si estás bailando, baila. Si estás trabajando, trabaja. Y eso es lo que dice este mantra oriental, ¿verdad? ¿Cuándo como? Como. ¿Cuándo bailo? Bailo. ¿Cuándo hablo? Hablo. ¿No puedes estar en dos, haciendo dos cosas a la vez? Y ese es el gran error. Personas están trabajando y pensando en la fiesta. Están en la fiesta y están pensando en el trabajo. Están con la pareja y están pensando en qué van a hacer mañana. Están en lo que están haciendo mañana y están pensando en la pareja. Chihuahuas. Tenías a la pareja allí. Tenías allí ese ser querido. Abrázalo, 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 ya hasta que te artes y le artes, ya te dedicas a otra cosa mariposa, ¿verdad? Pero el asunto es estar con la atención dividida, con la mente dividida. Entonces, así no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, primer cosa, la presencia. Dos cuestiones para atajar el asunto, ¿verdad? Remordimiento que no sirve de nada. El remordimiento es esa tendencia de decir, oh, no puede ser, esto que pasó para mí, para otra persona. La conciencia, pues, no puedes hacer nada y te quedas allí. Culpable, dañado, caído, sin poder hacer nada. El asunto, víctima, pues, y el asunto es que cuando eso sucede, llega otra persona a una cosa por allí externa y utiliza ese remordimiento para usarnos de tapete. Entonces, es cuando vemos personas sufridas que viven víctimas de otras personas que aparentemente pues les hacen daño, etcétera, etcétera, pero es la tendencia mental a vivir en el remordimiento, a vivir culpable, a vivir en esto. Ahí acuerden, aprendanse esto de memoria. No hay culpable sino el que se cree tal. Y hay personas, hemos tenido, ¿verdad? casos aquí, este, muy cercanos, que han estado en la cárcel sin ser, sin haber sido responsables del delito. ¿Y qué pasa? porque en su mente hay un error de pensamiento de creerse culpables, entran en culpabilidad. Entonces, es un error mental si se dan cuenta. Creerte pecador hace en automático que seas un pecador. Chihuahua. Y eso no quita el mal karma, cabe destacar, ¿verdad? O sea, si una persona cometió un crimen, tiene el karma de ese crimen, punto. Aunque diga, ay no, yo no me creo culpable, ¿no? Pues eres responsable de eso. Tan, tan. Y lo que sí podemos nosotros trabajar es el arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento, este, digámoslo así, como en algunas de las cuestiones nos han planteado, el arrepentimiento es tomar una acción para resarcir el daño. ¿Qué sé yo? Se te cayó la leche. No te quejas, no te lamentas, agarras un trapo, servilleta, limpias, lavas, si le dañaste el tapete a tu compadre, le compras un tapete nuevo para que tenga el daño resarcido. El arrepentimiento es ir a favor, digamoslo así, del bien de, digamoslo así, para sanar el daño. La cuestión, ¿me entienden? Es como una promesa de no volver a cometer ese error y al mismo tiempo hacer lo posible para enmendar eso. ¿Quién de aquí es médico? Bueno, para el que le llegue. Los médicos viven en un arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. El karma del médico es usualmente que fueron personas que hicieron, ya se podrán imaginar que, quién sabe qué cosas, a quién sabe cuánta gente, que en la siguiente vida se dedican a curarles, a sanarles, a estar al pendiente de eso y demás. Entonces, todos, en alguna vida nos va a tocar ser médicos para resarcir la cuestión. Pero si se dan cuenta, pues es un bien, porque al mismo tiempo en eso limpian su karma y al mismo tiempo generan karmas positivos. no importa lo que haya ocurrido en el pasado, no te impide tener libertad y armonía hoy. La clave es cómo tú atajas mentalmente el pasado. Ya lo tienen allí. Dice el apocalipsis, escucha, yo hago nuevas todas las cosas. Tú eres un ser nuevo, si así decides todos los días. Que te levantes y no vivas con ningún rezago, ninguna cuestión del ayer, sino con tu ocupación del presente. Lo que te corresponde hacer ahorita. Y si alguien llega y te pregunta, oye, ¿cómo te fue en ese problema que tuviste? Si tú ya lo trabajaste, ya lo perdonaste, ya lo olvidaste, le puedes decir, no, no era yo, a mí no me ocurrió. ¿En serio? Sí, no, no, todo bien, todo, o sea, ¿cómo decirlo así? No era yo. No fui yo el que vivió eso, no fui yo eso. Porque en realidad solamente existe ese error, esa caída, si una persona se cree tal. Y ocurre algo, que si uno empieza a trabajar el perdón, el olvido, una cuestión, esa cuestión se va de tu, no solamente la perdonas, sino que la olvidas, se va a quien sabe dónde, desaparece de ti, de tu vida, aunque haya sido una cosa traumática, se los tengo que decir así, aunque haya sido lo peor que le pudieron haber hecho a alguien, si tú perdonas, eso va al olvido, y en el olvido es como que una cosa, pasa una banda que se llama la banda del olvido, y cuando pasa esa banda del olvido, así como el home run, desaparece. Y quiere decir que nunca existió para nadie. Entonces, esas cosas las hemos visto y han sucedido y demás, y la clave es trabajar el perdón. Y ustedes saben el decreto del perdón, dice, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo ir. Aquella cuestión que te haya calado, pues, tú puedes decirle, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, te dejo ir. Te doy mi amor y mi perdón ahí muere, para bendecirte y que prosperes, te suelto de mi vida y te dejo libre. Todos los días, si es necesario, trabajar esa cuestión para que nosotros podamos soltar y ser seres nuevos. Como tenemos tanto, pues, irresentimiento del pasado, de negocios que hemos emprendido y no han funcionado, sigues agarrándolos. Entonces, no puedes agarrar nuevos negocios, una nueva forma de vida, una nueva provisión porque estás todavía traumado por el pasado. Y eso es terrible. Hay personas que no se logran perdonar de cosas que hicieron, que, bueno, está bien que haya, se den cuenta del error, pero tienen que levantarse, no pueden quedarse allí tumbados, arruinados por eso. Nada, ya aprendiste la forma en cómo no hacerlo. El pasado te dejó esa experiencia, ahora ponte a intentar nuevos métodos, ¿verdad? Nuevas fórmulas, este, a resarcir si cometiste algún error al respecto de eso. Y ese es el gran asunto que nosotros tenemos. somos una expresión viva de Dios, dice M. Fox, no creados en algún tiempo pasado, sino vueltos a crear cada momento. Entonces, hay que trabajar todo el tiempo cambiando los pensamientos del pasado por pensamientos nuevos. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, sin lugar a duda, donde está nuestra mente ahí estamos nosotros. Si estamos pensando en el pasado, vivimos en algo que no es real para empezar. Si estamos pensando en lo que estamos aquí haciendo, estamos en lo único real, en lo único que existe. Si uno está pensando en un lugar donde no está, estás pensando puras cosas irreales. Es la imaginación, si se dan cuenta. Y eso quiere decir como tu mente se traslada o te traslada, aunque tu cuerpo físico esté aquí, tú no estás aquí. Tú estás pensando en aquella situación, en aquella persona y es así. El pensamiento trabaja a la velocidad de la luz en tres segundos. El pensamiento te traslada a lo pensando. Entonces, vamos a hacerlo como ejercicio. Piénsense en Cancún, en una playita, viendo un atardecer. ¿Ya? Ahora piénsense en Disneylandia, bailando con la música de Mickey Mouse. ¿Ya? Ahora piénsense en su casa. ¿Ya? Viajaron con el pensamiento. Y cuando ustedes piensan en ese sitio, ustedes se encuentran allí. No están aquí. Se trasladaron a ese sitio mentalmente. Eso se llama un viaje en conciencia proyectada. y es una forma de comenzar justamente a proyectar la mente. Entonces, el principio mental es justo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la mente trabaja y de acuerdo a como nosotros pensamos es que se nos presentan las cosas. Todo lo que te ocurrió hoy tiene que ver con tu mundo mental, con el sistema de pensamientos que tienes. No hay otra cosa. si se te presentó es que lo traes. Si ocurrió algo así medio raro es que hay un pensamiento medio raro allí. Si viene gente y te molesta es porque hay un pensamiento de víctima. Si viene y tú molestas a la gente es porque tienes un pensamiento de que puedes hacerle pasar por encima de las personas. Pues, entonces, todo es para una verificación contundente, ¿verdad? Allí está nuestro propio dominio. Vamos a trabajar justamente a nivel mental. Lo primero que tú tienes que tener resuelto es la mente. Si tú, como fue el caso del día de hoy, ¿verdad? En un sitio nuevo quieres venir acá, pues tú ubicas dónde queda, por dónde se llega, dónde me estaciono, qué hay alrededor, qué sé yo. Y cuando tú resuelves eso mentalmente, llegas a la primera. Cuando tú no tienes resuelto eso mentalmente, das como una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, otra vuelta por acuya, te desesperas, a lo mejor le das, le llamas a Alicia, le llamas aquí, te dice que sí, que no, que... Y entonces, ¿qué pasa? Pues llegaste después de un rato, pero lo tuviste que ir resolviendo sobre la marcha. Y irlo resolviendo sobre la marcha genera otro tipo de pensamientos, otro tipo de cosas. cuando el primer paso es resolverlo mentalmente. Y eso es así, las cosas que ustedes ya dominan, algo que ustedes se dediquen, su trabajo, algo que ya han hecho, tú dices, ah, ocupo esto, 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 ta, lo tienes resuelto mentalmente y luego eso como que viene solito, como que se dan las cosas para que funcione. Pero una nueva obra, un nuevo proyecto, un nuevo viaje, un lugar al que no has ido, algo que no has conocido aún, entonces, no está resuelto mentalmente. Tienes que tú trabajar para que eso se resuelva. Y el trabajo del metafísico siempre es resolver primero mentalmente. Tú tienes que trabajar, ¿verdad? esa cuestión. Y en metafísica estamos todo el tiempo construyendo cuadros mentales. El metafísico se tiene que volver un pintor de cuadros mentales. ¿Por qué? Porque los cuadros mentales son la materia prima del pensamiento. El pensamiento trabaja a través de imágenes, una seguida de otra, así como veríamos películas. Pero ¿saben cuántas imágenes tenemos en un día? Más de 700 mil. 700 mil entre 24 horas. ¿Cuánto es, Alicia? Qué bueno que sacaste la calculadora porque andaba yo preocupado. 700 mil entre 24. Son 29 de 1.166.66. Y luego entre 60 que son los minutos. 486.11 ¿4 millones? ¿Cómo? 11 millones 613 mil. ¿11 millones? Segundos. ¿Por minutos? ¿Por minuto? Sí. Y luego por segundo sería otra vez entre 60. Sí. Era 700 mil entre 24. ¿700 mil? Entre 24. ¿700 mil entre 24? Entre 24 son 29 millones 166 mil. Ok, ahí dice 29 mil. 29 mil. 29 mil. Sí, no son imágenes por hora. Y luego 29 mil entre 60 que sería para sacar por minuto. ya nos va tocando 483. 483 imágenes por minuto. ¿Y ahora por segundo? Entre 60. Entre 60. 483 entre 60. 8.05 8.5 imágenes por segundo. Está tremendo, ¿verdad? O sea, quiere decir que en 5 segundos ya nos entraron 40 imágenes. En 5 segundos ya tu mente tuvo 40 imágenes mentales. Son un chorro, ¿verdad? Esto quiere decir que no somos conscientes de los pensamientos. O sea, que hay como cosas que vemos y cosas que no vemos. Tú dices, ah, estoy pensando en esto, pero de pronto piensas en quién sabe qué y estás pensando de pronto en tu tía la chona. Porque tu mente por los cuadros te llevó a ese sistema. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar a través de cuadros mentales. La propuesta en Metafísica es que trabajemos por lo menos nuestros 7 cuadros mentales que tienen que ver con los 7 rayos. Nuestro cuadro mental de fortaleza, seguridad, poder, nuestro cuadro mental de inteligencia, nuestro cuadro mental de amor, de nuestras relaciones afectivas, nuestro cuadro mental de nuestra belleza, nuestra elevación, nuestro positivismo, nuestro cuadro mental de nuestra salud, nuestra alegría, nuestra vitalidad, nuestro cuadro mental de la prosperidad, del suministro, del trabajo, los proyectos, la paz y nuestro trabajo mental acerca de nuestra libertad y nuestro perdón y de nuestra regeneración, ¿verdad? cada día. Entonces, tenemos que hacer esos cuadros mentales y esos cuadros mentales irlos alimentando o irlos avivando. entonces, vamos a hacerlo brevemente, ¿verdad? Vamos a hacer, a tomarnos unos, unos cinco segundos para hacer cada cuadro, o sea, por lo menos generaríamos, pues sí, cuarenta por siete, como doscientos ochenta cuadros de los setecientos mil, ya es ganancia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proyectar aquí en nuestra pantalla mental de nuestro entrecejo y vamos a visualizarnos fuertes, seguros, protegidos, blindados ante cualquier cuestión discordante. Vamos a visualizarnos protegidos también a todos nuestros seres queridos, todas tus pertenencias, todos tus proyectos, visualízalos y visualízate protegido. Ahora vamos a generar el siguiente cuadro de inteligencia, visualízate inteligente, entendido, siempre sabiendo cómo hacer tu trabajo, siempre resolviendo mentalmente toda situación antes de que se presente, visualízate estudiando, aprendiendo, compartiendo también el conocimiento que tienes. Y ahora vamos a visualizar nuestro cuadro del amor, de las relaciones afectivas, del cariño, del amor, la amistad. Vamos a visualizarnos queriendo mucho a la gente, que la gente también nos quiere, a nuestros padres, hijos, hermanos, siempre haciéndolos más libres. Vamos también a visualizarnos queriendo a los animales, a las plantas, a la naturaleza. y ahora vamos a pintar nuestro cuadro mental de belleza. Vamos a visualizarnos bellos, jóvenes, visualicemos nuestra vida positiva, rodeados siempre de belleza, muy disciplinados en cualquier cosa que emprendamos. Y ahora vamos a pintar nuestro cuadro mental de la salud, visualizándonos vigorosos, alegres, joviales, saludables, con una vista perfecta, con un oído perfecto, con una dentadura perfecta, con todos los órganos de nuestro cuerpo que trabajan correctamente. y ahora vamos a pintar nuestro cuadro mental de la prosperidad, visualizando la provisión de dinero y de toda cosa buena para vivir con riqueza y con bienestar. Vamos a visualizarnos con toda la provisión de dinero, nuestra cartera llena siempre y siempre con generosidad, nosotros pagando, dando, generando, vamos a visualizar nuestra cuenta bancaria, siempre llena, vamos a visualizar que la provisión viene a nosotros de manera fácil y que nosotros siempre tenemos un modo de generar y de producir cosas que la gente ocupa, bienes y servicios. Vamos a visualizar a nuestros clientes modelo, a nuestros clientes perfectos, que son buenos clientes que ocupan lo que nosotros les brindamos, que siempre pagan a buen tiempo así como nosotros lo hacemos y que son seres prósperos y felices. Vamos a pintar este séptimo cuadro acerca de nuestra libertad. visualízate libre, sin ningún apego a nada ni a nadie, ni mental, ni emocional, ni físico, ni vital. Visualízate perdonando, liberando a toda la gente, viviendo tu vida en orden y con todas las posibilidades y todas las oportunidades para tu bien. Gracias, Padre, que así es. Entonces, por lo menos siete cuadros que hay que estar alimentando. Ustedes pueden hacer ese recorrido diario y cada vez verlos con más claridad, cada vez enfocarlos más, cada vez trabajarlos más para que esta herramienta de estos cuadros mentales pues trabaje. Aplicando el pensamiento correcto, lo que realmente piensas de cualquier cosa es cómo le tratas. Entonces, tú con el pensamiento correcto es que estás trabajando del modo correcto, por lo tanto tus acciones van a ser distintas. Las acciones de las personas van a ser hacia ti de acuerdo a tu pensamiento. Entonces, si viene algún altercado con una persona, dices, ah, tengo que mejorar mi cuadro de relaciones afectivas, de relaciones sociales, de relaciones con la gente, etcétera. Y eso, ese cuadro, lo que tú haces es que lo puedes además decretar. Y cuando tú decretas un cuadro lo estás fijando. Tú piensa que esos cuadros los tienes como en una exposición. Entonces, si estaban cuadros feos, pues ya, todos los días poner un cuadro nuevo, positivo, superior. Y no solamente eso, sino fijar que se queden allí esas imágenes positivas. Entonces, esto es lo que se denomina el llamado hágase la luz. Que donde hay oscuridad, donde hay discordia o apariencias, nosotros pongamos un cuadro muy luminoso. Adelante. Gracias. En el tema del cuadro, se me estaba viniendo a la mente trataba de quitarlo, una situación con un cliente que comenzó a bajar comisiones, soy asesor inmobiliario. Entonces, primero empieza con un 4, luego con un 3, con un 2.5, luego con un 2, y ahora con un 1.5. Entonces, esas imágenes se me venían a la mente y trataba de pelear con ellas y quitarlas. ¿Cuál sería la técnica digamos perfecta para quitar eso y que lo que había prometido desde un inicio lo tratemos de fijar y que no se me venga lo que ella últimamente comentó? Sí, me encanta tu caso por específico. Y el asunto es, regresando a esta exposición de cuadros, ¿verdad? Ese cuadro que tú tenías anteriormente el viejo pensamiento o el cuadro viejo es justo ese cliente discordante, por llamarlo del mejor modo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la primera vez que lo hizo deja una marca, una imagen mental que aparte te impactó, la resentiste y demás y entonces esa imagen se siguió quedando allí y por eso siguió actuando del mismo modo en contrasentido pues de tu bienestar, ¿me entiendes? El asunto es aplicar algo que se llama la ley de sustitución mental, justamente donde estaba ese cuadro, tú ahora vas a visualizar lo contrario, a lo mejor la comisión en tu porcentaje perfecto, en el modo correcto que eso debe de ser y entonces es que todos los días te vas a dedicar a revisar ese cuadro y a ponerlo correcto y tú vas a visualizar qué sé yo, 5%, 6% y pones tu cuadro y ves a tu cliente feliz en el 6%, tu cliente próspero, generoso en el 5%, tu cliente próspero en el 10%, en bonos, qué sé yo, esto es justamente de a ver quién se cansa primero, tú tienes el poder en este caso de la mente y la energía tú se le estás dando al pensamiento correcto, cuando veas el pensamiento incorrecto vas a hacer algo que va a acelerar ese que deje de aparecer y es le quito poder, tú le diste el poder mental a ese cuadro y ahora le vas a decir le quito poder, el cuadro que quiero y el cuadro correcto es este y a este cuadro le vas a decir gracias padre que ya que este es mi cuadro perfecto gracias padre por mi cliente perfecto gracias porque ya está esto manifestado y vas a echarle porras ahora sí a tu cuadro correcto y al que no le dices no lo acepto no lo quiero lo borro lo disuelvo y entonces esto es un día sí al otro también y al otro también y ahí es donde ves justamente la mente cómo trabaja la mente si nosotros la dejamos vacía va a traer el cuadro que a ella se le da la gana y que además nos causa atención sobre eso y nosotros tenemos que recolocar el cuadro correcto así sea con una apariencia de salud tú tienes que regresar no mi salud es perfecta mi estómago trabaja correctamente mis piernas tienen buena circulación y luego otra vez viene la apariencia el achaque no mis piernas circulan perfectamente y tienes que ser insistente dice el dicho ¿verdad? no te bajes del burrito hasta llegar a Belén quédate allí yo quiero esto yo quiero esto y como tú no le estás alimentando a ese otro pensamiento ese se va a morir de hambre obviamente va a haber un momento o hay un momento donde vienen las llamadas patadas de ahogado donde ese pensamiento va a querer utilizar la última energía que tiene para llamar tu atención antes de que eso ocurra tú le tienes que quitar el poder conjurarlo a desaparecer y así es digámoslo así que donde hay aparentemente una sombra un pensamiento discordante tú llevas la luz y ese es uno de los decretos que podemos hacer y decir hágase la luz entonces hágase la luz es también hágase tu voluntad y la voluntad es la voluntad divina la voluntad divina es que a ti te vaya bien que tengas toda tu provisión que tengas toda tu salud que tengas toda tu felicidad que te la pases bonito que estés todo con control y dominio sobre toda tu existencia y toda tu vida entonces es necesario nosotros llevar eso y llevar la luz a esos a ese pensamiento la verdad que estamos hablando acá es la que hablaba el maestro Jesús él decía conoce la verdad y ella te hará libre la verdad se refiere a la verdad del ser si nosotros vamos a la naturaleza si hacemos un viaje a donde el ser humano no ha llegado a construir a hacer cosas a habitar y demás vamos a ver que la naturaleza se expresa bollante verde linda majestuosa sin que haya un jardinero que la esté allí configurando ni nada por el estilo porque la vida busca expresarse siempre para bien el ser humano es el que tiene por libertad mental de elegir cómo se expresa algo y es allí donde el ser humano con el pensamiento negativo con el inconsciente que es de donde salen todas esas cosas negativas este llena todo eso pues de discordia pero reconocer la verdad es decir ah sabes qué si una semilla se queda dentro de la tierrita que pasa germina y crece una plantita y esa plantita luego de una matita y esa matita luego de otra fruta y esa fruta tiene más semillas y ese es el principio de la prosperidad la prosperidad por sí sola es la verdad entonces hay que conocer la verdad respecto a una situación tu negocio tiene que ser como esa plantita que traiga más frutitas más semillitas que esas se vuelvan frutitas más semillitas y crezcan y crezcan y crezcan y crezcan esa es la verdad cualquier pensamiento contrario a la prosperidad es mentira es una creencia o una imagen mental falsa que hemos aceptado entonces a eso hay que quitarle poder y alimentar tu salud tu bienestar la vida la prosperidad todo lo que tú ocupes en tu existencia y eso es mentalizarnos y cuadro por cuadro ya vimos tenemos ocho cuadros por segundo que trabajar bueno por lo menos alimenta trabajando estos siete y de ahí van a salir cuadros digamoslo así más sofisticados cuando tú aplicas el pensamiento correcto es una forma de orar es una forma de tener una actitud positiva y es como si le entregaras tu carga al Cristo interno tú estás pensando cónsono como la mente divina piensa entonces tú se lo estás dejando a Dios tú estás haciendo el trabajo correcto hay personas que creen que nada más si digo ah pues ya se lo entrego a Dios no es nada más decirlo es tener la idea correcta de cómo eso debe de funcionar vamos bien hasta acá se facilita el trabajo en este caso superior entonces poner la situación bajo control del ser divino tú le dices esa cuestión yo te llevo o el cuadro que se debe de expresar en mi vida es este es el cuadro divino es el cuadro de la salud del amor de la fe de la paz de la prosperidad de las relaciones nutritivas de las cosas lindas de la prosperidad del disfrutar la vida con placer y ya no debe de por qué expresarse otro cuadro si se expresa otro cuadro tú ya sabes dónde atajar estamos en tiempos donde todo se está expresando chicos y chicas todo el pensamiento a la gente se le ve ya nadie puede ocultar lo que piensa por más que quiera entonces es por eso que vemos tanta gente sin vergüenza siendo tal cual es no hay más porque los pensamientos ya nadie los puede ocultar más entonces lo que hay que ver es que eso justamente sale para que nosotros detectemos y digamos ya te caché si por ejemplo hablando verdad de las cucarachas en una bodega que tienes en tu en la casa y de pronto en una la casa del jardín la covacha del jardín este metes ahí cosas tiliches y demás de pronto llevas un día prendes la luz y sale pues alguna alimaña salen cucarachas salen alguna cuestión que ocupó eso como refugio tú llevaste la luz y qué pasa pues no les gusta la luz a las alimañas y salen por todos lados cuando la luz se hace pues salen todos los insectitos que estaban allí porque ya no tienen donde quedarse guardados es peor un ser que trae toda la porquería guardada porque no puede saberlo o sea tú no puedes saber que esa persona trae esa porquería pero si la luz se hace le va a salir toda esa porquería ¿para qué? para que sea transmutada para que tú lo atajes ahí y digas eso no eso no lo acepto eso no es para mí o sea la discordia ya no tiene donde ocultarse y son los tiempos en los cuales estamos viviendo como decimos es mejor que te digan la verdad o no ni siquiera la verdad que te digan lo que están pensando esas personas o lo que tú veas lo que andan pensando para luego no decir no no lo acepto le quito poder lo conjuro a desaparecer protestar no aceptarlo pintar el cuadro correcto yo solamente acepto el amor la verdad el perdón la regeneración el nuevo pensamiento la prosperidad para mí para mi familia para mi ciudad para mi territorio para mi país y eso es justamente ejercer el dominio ¿verdad? el dominio divino sobre el dominio humano que ese es el gran asunto el ser humano como se los comencé expresando solamente llega hasta donde sus dos brazos le alcanzan por muy bueno que sea un ser humano su trabajo siempre está limitado pero si tú trabajas con la mente divina si tú trabajas pensando como la mente divina piensa tú te sumas a algo más dicen que tú eres con Dios la mayoría y entonces tú trabajas desde otro punto de vista porque ahora tienes al mejor socio de negocios de salud al mejor socio para tu paz al mejor socio para tu amor al mejor socio para tu fe para tu bien todo, todo, todo pues ya está lo único que tienes que hacer es vigilar tu mente vigilar lo que te ocurre las cuestiones del exterior y ver poner el cuadro mental correcto que va consono con la presencia divina con el Cristo con la mentalidad superior si son 700 mil pensamientos al día es trabajo 24 por 7 ni los del Oxxo trabajan tanto porque te mandan a la otra caja ¿verdad? ¿dudas? bueno pues todo esto nos va a llevar entonces a una vida nueva los piensen en esto en la materia prima son los cuadros mentales o sea las imágenes mentales las imágenes mentales se vuelven arquetipos los arquetipos mentales ya tienen digamoslo así ya son 3D ya tienen ahora una este una tercera dimensión ya son más tangibles ya sabemos por ejemplo al respecto de nuestro cuadro de la prosperidad ahora vamos a visualizar el dinero en nuestras manos ¿ya? ahora siéntanlo como que lo cuentan ¿ya? ahora sientan el peso de esos billetes ahora si huelan ¿cómo huelen los billetes? ¿ya? tienen el arquetipo mental ¿me entienden? ya no es nada más una imagen ya es una vivencia entonces por eso cuando tú le haces así y decretas algo pasa que te viene la lana ¿quieren hacer el decreto? es muy sencillito dice porque nada más se me quedan viendo dicen sí, qué bonito sería no, tienes que decir gracias padre gracias padre porque mi mundo lo contiene todo porque mi mundo lo contiene todo y yo vivo rebosante de riquezas yo vivo rebosante de riquezas precipita precipita precipitación suministra suministra suministración provisiona provisiona toda provisión gracias padre gracias padre y ahora date un momento para sentir tus manos y si sientes comenzón comenzón en las manos pues ya sabes que algo bueno ¿verdad? viene otra vez cuando te pican las manos es la vibración pues entonces el pensamiento recapitulando se basa en imágenes las imágenes generan arquetipos los arquetipos cuando tú los sostienes se vuelve una cristalización esa cristalización se vuelve parte del inconsciente y el inconsciente es el mundo trabajando en automático entonces hay personas que montan un negocio y siempre les triunfa el negocio así solito dicen ay esa persona le va tienen todos los negocios es que ya está cristalizado y en el inconsciente trabaja el arquetipo en automático y hay personas que dicen no esa persona todo le sale mal en el amor por ejemplo es que las imágenes se volvieron un arquetipo se volvieron una cristalización y están corriendo en automático en negativo entonces hay que llevar al inconsciente por medio de eso nuestra vida entonces recapitulando imágenes arquetipos cristalizaciones esas cristalizaciones se vuelven actitudes esas actitudes de nuestro día a día se vuelven nuestro nuestro carácter nuestro carácter pues se vuelve y marca toda nuestra vida entonces entra en eso en automático a trabajar ¿vamos bien? entonces tendríamos que tener un sistema justamente para mantenernos con pensamientos nuevos todos los días y siempre generando un cuadro mental nuevo un cuadro mental positivo un cuadro mental superior dice acá tu experiencia en cualquier instante es un reflejo de tu mente en ese momento o sea ahorita mismo esto es reflejo de tu mente es la expresión de un pensamiento que tú tienes allí el pensamiento en este caso metafísico que te abre las puertas a más pensamientos esa es la maravilla tu destino depende de tu conducta mental las tendencias mentales como lo hemos visto si hay una tendencia mental a sentirse víctima pues van a venir en algún momento situaciones que te van a dañar afectar y demás por ese pequeño error mental todos los errores son mentales el pecado no existe el pecado son error es un error mental o es consecuencia de un error mental una persona que pensó mal entonces comete un error físicamente pero el error primero hay que corregirlo acá la gente que cree que las cosas externas de hoy son resultado de las cosas externas de ayer está hipotecando su presente si está escrito aquí pero el asunto es para que lo pensemos las personas pero no estamos hablando aquí del pensamiento estamos hablando de las cosas externas o sea si hay personas que creen por ejemplo caso específico que lo que tienen hoy es resultado de lo que hicieron ayer y lo que van a tener mañana es resultado de lo que hagan hoy entonces ¿qué es lo que pasa? están trabajando en el mundo exterior dice M. Fox están hipotecando su presente ¿qué quiere decir hipotecar el presente? que no pueden hacer nada al respecto o sea este tipo de pensamiento lo que hace en una persona es que no permite que hoy puedas cambiar tu pensamiento y cambiar las circunstancias y cambiar tu vida hoy porque tú piensas que todo viene de ayer y todo va hacia el futuro y tus acciones sobre todo estamos enfocados en las personas que creen solamente en las cosas físicas en cambio si lo ponemos desde el punto de vista metafísico sería una persona que cree que el pensamiento de hoy cambia tu vida hoy tiene el presente resuelto hablándolo en positivo todo ¿verdad? entonces trabajar con el pensamiento es trabajar con el presente trabajar con las cosas físicas digamoslo así pensando que las cosas físicas van a traer un mejor futuro es hipotecar al presente es no tener capacidad para cambiar ahorita el presente se cree mucho que que hay que esforzarse mucho ¿verdad? para lograr tener lo que quieres o sea es más bien como ponerme ahí mentalmente en donde quiero estar con esos cuadros y las cosas van a venir más suaves ¿verdad? más fáciles sí dice el maestro Saint Germain una mente ociosa es cuna de toda la discordia o sea número uno tener el arquetipo tenerle el cuadro mental bien claro y número dos estar ocupado en cosas constructivas a través de eso viene justo el el plan divino de perfección vas a estar siempre cumpliendo con tu deber vas a estar siempre haciendo cosas positivas generando buen karma entonces tu vida se va a resolver digámoslo así solita va a encontrar el camino de expresión para todo eso y pues sí esto quiere decir que estamos la ociosidad no funciona dicen que la fortuna debe de encontrarte trabajando entonces y trabajando no es este luchando trabajando es haciendo cosas constructivas y ya tener tu agenda de cosas lindas que vas a hacer en tu día y demás y es así no les voy a mentir pero esto es esto es metafísica pura una estudiante de metafísica se metió a clases de dibujo y y hacía tenía sus imágenes mentales claras tenía todo esto pero no tenía un trabajo no hacía nada no me pregunten cómo pero a través de esas clases de dibujo y su práctica metafísica y demás este le encontró que a través de eso le venía más y más y más provisión o sea la provisión le venía por otros canales otros medios y demás pero la práctica de estar haciendo dibujos de algún otro modo este le conectaba con el presente le conectaba con algo constructivo le conectaba con algo provechoso es meditativo mande es meditativo si 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 exacto estás conectada con es como observar la respiración entonces es algo muy orgánico verdad pero también se dice o o se sabe que por ejemplo para ser un gran atleta hay que llevar a cabo tantas horas o de ejercicio o de práctica igual alguien que toca el piano o cosas así entonces ahí como me lo podrías explicar si te lo voy a explicar justamente con otra anécdota de atletas este no es por presumir pero si sé algo de atletas yo iba a ser narrador de lucha libre narrador de lucha libre mi pasión oculta pero bueno esa es harina de otro costal el tema es que había un atleta que hacía salto de estos jabalinos de garrocha una cosa que es yo pienso que de lo más complicado que puede haber este en el atletismo y fíjense que ya decir eso es demasiado pero bueno este atleta lo que hacía es que no entrenaba o sea no entrenaba como nosotros creíamos él cuando iba a entrenar se imaginaba trabajaba toda su sesión imaginándose todas sus partes del cuerpo contorneándose subiendo haciendo el esfuerzo poniéndose subiendo todo y cuando tenía su imagen mental clara lista precisa y demás lo intentaba y a la primera hacía el salto obviamente pues tenía había desarrollado su capacidad muscular tenía todo todo bien dado para eso pero entonces podríamos decir porque si una persona entrena tantas horas y otra también porque una persona gana una medalla de oro y la otra de plata por la ejecución mental por la claridad del cuadro mental porque finalmente lo que hace el cuadro es disponer en este caso el cuerpo del atleta a posiciones o movimientos diríamos milimétricos y milisegundos ocurriendo para el logro de una cuestión entonces si tú puedes ver eso no se pelea una cosa con la otra pero al mismo tiempo la clave de la verdadera victoria por así decirlo sería la claridad mental del atleta si ejecutarlo pero primero mentalmente exacto la ejecución mental de eso y ya después viene la repetición de eso de cualquier cosa entonces por eso dice el dicho tú imagínate primero haciéndolo y luego hazlo tú imagínate el cuadro resuelto y luego así si acostumbran listas dependientes o listas de cosas que tienen que hacer eso es una forma de proyectar la mente hacia algo y entonces si tú anotas algo que tienes que hacer algo va a pasar que lo vas a terminar haciendo porque de algún otro modo estás tú proyectando tu energía hacia eso muy interesante el fundamento mental ya que tenemos ahora el cuadro mental ahora le vamos a dar vida a dar vida ¡Gracias!